Continuamos con la mona y el toro Siloé en su alimentación. Entrégale el tarro a la mona, Kevin, que el toro no la va a dejar comer. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú. Ahí está el toro, Siloé y la mona, los ejemplares del Museo de Siloé en su alimentación hoy, martes primero de noviembre.